Para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes para celebrar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Un líder que nos enseñó que es posible perdonar, que es posible que la reconciliación y la paz primen sobre el odio y la venganza. El mundo necesita un contrato social afincado en la responsabilidad compartida y el único espacio con el que contamos para alcanzar este pacto global es la Organización de las Naciones Unidas. Y es la Asamblea General de las Naciones Unidas el espacio más representativo y legítimo con el que contamos para el diálogo y la reconciliación, para la construcción de la paz y la seguridad colectivas.